La Catedral Metropolitana, como debía ser, yo quiero mencionar una anécdota que es de Mons. Magrath, porque a Mons. Magrath realmente le tocó tomar posesión de su cargo como arzobispo en una época muy complicada. Mons. Magrath asumió su cargo en la oficinita de la Curia del Marañón, allí con los testigos y firmó y tal, y hizo todo ahí de una manera muy sencilla, acababan pues nosotros de entrar todo el gobierno militar en octubre anterior. Y la verdad es que él siempre comentaba eso, ¿no? Mira cómo fue mi entrada y realmente pues ya ahora se puede hacer con tu total normalidad, como lo manda la iglesia. Y Mons. Cedeño, dentro de la celebración eucarística, en ese momento estuvo Mons. Magrath, quien dirigió unas palabras, todavía muy bien, que lo hemos visto pues con esa energía y que a todos nos causa mucha nostalgia. Y luego pues él anunció pues que había sido designado Mons. Cedeño. Después Mons. Cedeño, como es normal, él tiene que hacer la manifestación de fe, porque realmente él va, como le dijo el señor a Pedro, ¿no? Pedro, confirma la fe de tus hermanos. Y también de fidelidad a la iglesia, eso es importante y lo hizo de una manera pública para que todo el mundo oiga y vea que el señor a su obispo pues es el primero, el primer hombre de la fe y también el que es fiel totalmente por toda la vida a la iglesia apostólica. Así es, el primer testigo de nuestra iglesia de Panamá. Muy interesante lo que dice el padre Rómulo, que me gusta porque está muy lleno de historia, porque usted es un testigo fiel. Sí, después es un libro, de verdad que sí, ya puedo, ya puedo hacer memoria, sí, sí, por ahí va entrando. Así es. Cómo no. Muy bien, entonces vámonos ahora a escuchar la palabra de Dios que en este tiempo de Pascua está llena de ese hálito de vida que el señor nos ha venido a dar. Se mantiene todavía esa alegría que vivimos en la vigilia de Pascua, que vivimos ese domingo de resurrección. Así que usted, le invito a que participe lleno de esa intensidad que nos trae hoy el Evangelio, en este su segmento, el Alimento Espiritual. Y ya regresamos. El alimento espiritual, porque no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que venga de Dios. Muy buenos días hermanos y hermanas, mi nombre es Orlando Méndez y hoy me toca compartir con ustedes, este segmento espiritual. Hoy pues la palabra de Dios nos presenta en los hechos de los apóstoles, ese gran proyecto de Dios que tiene para con nosotros. Un proyecto de Dios a donde también nos invita a tener muchos sufrimientos, dar todo por el todo. Hay una persecución a la iglesia, a ese encuentro, pero es Jesús el que nos va alimentando cada día con su palabra. Es el que nos alienta y por eso estos apóstoles le dan la vida por Jesús. También en el Evangelio nos encontramos con ese gran encuentro de Jesús con sus apóstoles, a donde también hay un encuentro personal con Pedro, a donde le da una autoridad también de guiar a su iglesia. Hoy también un mensaje muy importante para todos los pastores, personas que guían a una comunidad, a una ciudad, de ver que hay que conocer, hay que amar, hay que servir y guiar a nuestra iglesia. Y todo hacerlo por amor a Cristo, por ese amor que es el Señor, el que se da todo por el todo por cada uno de nosotros. Entonces estamos invitados, hermanos, a tener ese encuentro con Jesús. Cuando tenemos ese encuentro con Jesús, entonces vamos a dar también testimonio de vida, como fueron estos primeros apóstoles que dieron todo por el todo. Entonces les invitamos hoy a también a ir a las misas, a tener ese encuentro con Jesús en el pan eucarístico, tal como lo hicieron las primeras comunidades cristianas. Entonces les invitamos a eso y también hay que resaltar y agradecer a un pastor que dio todo por el todo, también Monseñor José Dimas Sedeño, que trabajó por nuestra iglesia. A él también nuestro agradecimiento y también dar gracia a Dios por nuestro nuevo arzobispo, que es Monseñor José Domingo Ulloa, ¿verdad? Hay que seguir orando por ellos para que el Señor le ilumine y le siga fortaleciendo en su camino. Y orar por nuestra iglesia, tomar conciencia que es la iglesia que es guiada por el Señor, y que son unos hombres que los guían. Entonces hay que orar mucho por ellos y por toda la iglesia universal. Te invitamos a escuchar Abrid Las Puertas al Redentor todos los domingos por Radio Hogar 670 AM, 12.50 AM, a las 8 de la mañana. Bueno, un saludo para todos los televidentes de este programa Abrid Las Puertas al Redentor, deseándoles que el Señor Resucitado ilumine sus corazones, sus vidas, y con ese Espíritu del Resucitado, anunciemos con la alegría, con el amor, con esa vida de Jesucristo, a un Dios vivo en medio de nosotros. Que el Señor les conceda abundantes bendiciones. Caros hermanos y amigos de esta iglesia de Panamá, Jesús, el buen pastor, por determinación de su vicario en esta tierra, el Papa Juan Pablo II, nos da hoy un buen pastor. Me cabe el honor de presentarlos a ustedes a él. Al mismo tiempo los presento a ustedes a su nuevo pastor. He aquí excelencia una iglesia que usted conoce desde hace largos años atrás, cuando formaba parte del presbiterio de esta Arquidioces. Es una iglesia, como usted bien sabe, que se hace querer cada vez más. En mi primera carta pastora, como a su bispo, en el año 71, llamé a la renovación de la iglesia a servicio de Panamá. La siembra postconciliada ha producido aquí una notable renovación, como en general a través de nuestra República. Un singular aumento de vocaciones presbiterales, diaconales, laicales y religiosas. Únicamente parroquias en el campo y sobre todo en la ciudad. Ciudad que ya se extiende a la práctica desde la Chorrera y Arreján hasta Pedregal y Tucumén. Un florecer de movimientos de profundización espiritual y pastoral, como también la acción religiosa y social. Es una iglesia, es un pueblo creyente, muy querido y cordialmente unido. Se lo dice quien le ha presidido en esta sede durante 25 años. Y a dejarla ahora por razones de enfermedad. La dejo con dolor por la separación personal, pero se la entrego a la vez con confianza y alegría, deseándole juntamente con su numeroso clero y pueblo fiel, a usted, Señor Asebispo, a muchos años. Muchos años, Señor Asebispo, de fructífera comunión y conducción espiritual y pastoral de este pueblo de Dios que camina en Panamá. Jesús, el buen pastor, guía y bendiga todos sus pasos. Bien, hermanos, con relación a la toma de posesión de un arzobispo, que es el que preside todo un arquidiócesis, hay detalles interesantes que el director de liturgia, el Padre Rómulo Aguilar, pudiera explicarnos con mucha docencia, ¿verdad? Hacer una pequeña explicación con relación a esos datos que se dan durante este acontecimiento, Padre. ¿Cuáles serían los hechos más relevantes de esta toma de posesión? Yo quiero empezar así, que tú dices, ¿no?, pedagógicamente, que la gente sepa que esto no es una ordenación, ni nada por el estilo, ya les obispos, ya les obispos. Entonces, en ese momento, lo que se hace es la lectura de la bula. O sea, ese escrito que hizo el Papa, donde dice, yo te designo a ti, José, Domingo, Ulloa, Mendieta, he visto que tú tienes las cualidades y tal y tal para esto, y te designo para que tú seas el nuevo arzobispo metropolitano de la querida arquitectura de Panamá. Se leyó eso, se presentó al consejo de consultores como los testigos, ¿no? Entonces, él, después de eso, tiene que hacer la profesión de fe, como ya lo hemos dicho antes, que lo hizo el monseñor Señor también, y lo hemos explicado luego, esto, la promesa de fin.